Una fuerte explosión se registró hoy en un complejo de industrias químicas en la ciudad de Tarragona, al sur de Barcelona, provocando la movilización de los servicios de emergencia. Al menos cuatro personas resultaron heridas por el incidente, informó el Sistema de Emergencias Médicas, según el diario El País. El siniestro se produjo en la empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno, precisó El País. Varios grupos de bomberos combaten el fuego en la zona y Protección Civil recomendó en su cuenta de Twitter que no se acerquen a la zona y se mantengan dentro de sus hogares con las puertas y ventanas cerradas para evitar inhalar lo consumido por el fuego a las zonas aledañas.